¿Qué tal amigos? Les saluda Ricardo Sánchez Silva, arroba Ricardo lo dice en las redes sociales. Bienvenidos una vez más a otro video en mi canal de YouTube. Ricardo lo dice, les recuerdo a los que se están conectando y les interesa este tema del parol y migración hacia los Estados Unidos. Pueden seguirme en mis redes sociales por arroba Ricardo lo dice en Instagram, en TikTok, en Facebook y por supuesto en Twitter. Y si están aquí en YouTube les recuerdo que activen, se suscriban y activen las notificaciones para que le lleguen todos los videos de interés informativo. Siempre yendo a las fuentes confiables, oficiales, de organizaciones, tratando de manejar la información lo más responsable posible. Sabemos que hay mucha información en las redes sociales y queremos que más bien ustedes estén informados de la mano de las fuentes originales que generan la información. Y para eso el día de hoy les traigo un video bien particular, especial porque lo habían, tenían tiempo solicitándolo, sobre todo en YouTube pero también en otras redes sociales. Y era un video en el que se respondieran preguntas y dudas comunes que tienen los usuarios con respecto a la plataforma Welcome Connect de Welcome.us. que es una plataforma que permite pues que usuarios, que potenciales beneficiarios se encuentren con potenciales patrocinadores para que hagan match. De esta manera esta organización inicialmente esto lo empezaron con otros, con personas que estaban en otros procesos para Parol como ucranianos. Pero luego lo extendieron a los venezolanos. El año pasado se empezó con esta iniciativa. Yo tuve la oportunidad también de entrevistar a Cecilia Muñoz el año pasado. Y este año pues se extendió a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Entonces, básicamente ahora tengo a Cecilia Muñoz conmigo que es copresidenta de Welcome.us, la voy a colocar en pantalla. Muchísimas gracias por acompañarme nuevamente y por cederme esta entrevista. Cecilia, bienvenida. Gracias, gracias por la invitación. Ahora la idea de este nuevo video es aclarar dudas directamente con la organización Welcome.us porque yo entiendo que se ha generado quizás mucha incertidumbre con respecto a la plataforma. Muchas personas necesitan patrocinadores y tengo entendido que la organización está trabajando, ha trabajado constantemente para ampliar, para que más personas se registren como patrocinadores y poder apoyar a estos potenciales beneficiarios. Ahora, hay dudas que vamos a responder. Hay algunas preguntas que le voy a hacer yo directamente a Cecilia. Hay otras que hemos seleccionado de las redes sociales que ustedes mismos han hecho para hacerles llegar a Cecilia. Pero lo importante aquí que queremos empezar diciéndoles es que la fecha ha cambiado. La fecha en la que se habilita el sistema de Welcome.us, de Welcome.us para registrarse, ha cambiado y ahora va a estar disponible la plataforma el tercer martes de cada mes. Entonces, eso quiere decir que ahora ya no va a ser el 15 como estaba previsto antes. Yo quisiera, Cecilia, que empezara diciéndome a qué responde este cambio, si tiene que ver con el tema tecnológico, tiene que ver con acceso, tiene que ver con capacidad. Cuéntame un poco. Bueno, tiene que ver más que nada con capacidad y acceso porque resulta que el 15 de cada mes, a veces, se lleva a cabo un domingo, un sábado. Y si hay un problema con el sistema, es mucho más difícil arreglarlo. Perfecto. Bien, vamos a comenzar ya desde ya con las preguntas. Yo tengo ya algunas aquí preparadas. La primera, la primera que te quisiera hacer. ¿Cuál es la situación actual de Welcome.us? Con la herramienta Welcome. Connect para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Bueno, sí, la situación actual es que incluyendo a Ucrania, más de 150 mil personas con la necesidad de obtener seguridad han encontrado refugio en los Estados Unidos a través de estos programas de patrocinio humanitario. De hecho, más de 250 mil estadounidenses se han registrado para ayudar, para ser patrocinadores. Así que, en ese sentido, es un gran éxito. Pero el programa para Ucrania comenzó primero y el programa para los cuatro países, Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela, es más nuevo. Así que, estamos todavía en el momento de buscar más patrocinadores para las personas que están usando el sitio de internet para buscar oportunidad de venir bajo estos visas. Así que, la buena noticia es de que hay mucho interés, pero siempre el trabajo es asegurar que tenemos suficientes patrocinadores para las personas de los cuatro países que quieren venir. La otra cosa que quiero decir es que es importante entender que, como usted dijo al comienzo del video, de que hay, tenemos que también pensar en la seguridad del sitio de internet y de que hay programas individuos que están tratando de buscar dinero usando la situación de la gente. Es decir, es decir, estos programas son gratis y si alguien está diciendo que les pueden ayudar en conseguir una visa, pero tiene que pagar, esto es fraude y es importante protegerse en contra del fraude. Así que, importante entender, estos sistemas son gratis. Estamos en este trabajo de buscar patrocinadores y es importantísimo entender que las personas que o están queriendo patrocinar o que están buscando visas, que tienen que evitar las personas que están pidiendo dinero. Ah, Ricardo, no te escucho. Ahora sí, ahora sí. Esto es importantísimo y también lo he insistido a través de mis redes sociales, que no hay un pago por encontrar un patrocinador, porque en efecto esto está al margen de la ley. Aquí no te puede venir alguien a decir, mira, yo te voy a encontrar, te voy a ser tu patrocinador, pero me tienes que pagar. Eso es completamente ilegal. Lo acaba de decir Cecilia, la organización welcome.es, no hace ningún cargo, ningún cobro por ayudar a hacer este match. Alguien están tratando de ampliar más los beneficiarios, los patrocinadores para que puedan beneficiar a más personas. Ahora, con respecto a la falla del 15 de marzo, porque, bueno, básicamente yo estuve haciendo un monitoreo este día. Recordamos para los que están entrando ahora, ahora es el tercer martes de cada mes en que se va a habilitar la plataforma para que usted se registre y tenga la posibilidad de encontrar un patrocinador. ¿Cuál fue la razón de la falla de la plataforma el pasado 15 de marzo? Muchas personas me registraron por las redes sociales que la página se cayó, que no pudieron entrar. Yo mismo fui testigo, yo traté de entrar desde los Estados Unidos, pero había personas de Nicaragua, Venezuela, Cuba, desde otros lugares que también reportaron que fue imposible entrar. ¿Qué harán para que no se repita esto? Ya no sería el próximo 15 de abril, sino el 18 de abril, que es el próximo martes. Bueno, sí sabemos que muchas personas tuvieron problemas en acceder al sitio de internet. Hemos trabajado mucho con nuestros socios para arreglar todos los problemas. Fueron dos tipos de problemas. Primero, demanda era muy alta, pero también vimos cómo estafadores intentaban crear cuentas ficticias. Y entonces hemos tenido que añadir medidas de seguridad para asegurar que el sitio de internet está totalmente seguro. Así que hemos, estamos, hemos en eso, en arreglar la plataforma para manejar la demanda, pero también asegurar que está seguro. Y es por eso que se cayó y tenemos esperanza de que no vamos a tener ese problema más. Perfecto. Es importante esto porque, porque los estafadores ahora están, son especialistas en el tema tecnológico y es importante cuidarlos. Y yo quiero resaltar, aprovechando que está aquí Cecilia, en la entrevista que yo le hice a Cecilia, el año pasado, cuando comenzó todo esto, yo debo reconocer porque hice la denuncia pública de que esa entrevista, como la vieron decenas de miles de personas a través de Facebook, la agarraban y habían estafadores que decían, mira, como dijimos en esta entrevista, tienes que depositar tal dinero para poder iniciar su proceso. Una cosa, mira, que yo lo denuncié públicamente en mis redes y obviamente reporté a las cuentas que estaban haciendo eso. Los mismos usuarios nos han ayudado mucho, me han ayudado mucho. Es una cosa que es casi inevitable, pero podemos todos combatir reportando esas cuentas y ayudando. Mira, Ricardo, esto está pasando porque obviamente yo siempre estoy muy en contacto con mi comunidad y ellos me dicen, esto está pasando aquí, están dando esta información allá que a veces suena que puede ser algo falso y ayudamos a aclarar. Hay alguien que está intentando estafar y eso pasó la vez pasada. Vamos a evitar que esto ocurra y es clave que todos estemos conscientes de cuáles son los procesos y estemos informados con información oficial y que venga directamente de las organizaciones. A ver, la próxima pregunta sería, hasta ahora llevan un registro de cuántas personas de este programa para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos han logrado conectar con patrocinadores. Tenemos entendidos, lo que ha dicho Cecilia y lo que ha informado la organización, están tratando de reclutar cada vez más patrocinadores, hacen falta más patrocinadores, pero hay un registro actual de esto, Cecilia. Sí, bueno, el número cambia cada día, pero lo que sí puedo decir es que cientos de posibles patrocinadores y beneficiarios están usando Welcome Connect, el sitio de internet, y es por eso que para nosotros el enfoque para el equipo de Welcome.us es buscar más patrocinadores y hacer campaña para las personas de estas cuatro comunidades en los Estados Unidos y también fuera de la comunidad latina y haitiana, buscando patrocinadores para poder ayudar a más gente. Así que el número cambia cada día, pero sabemos que cientos de posibles patrocinadores están usando el sitio de internet y estamos tratando de añadir al número porque sabemos la importancia de este momento. Sí, pero sí ha habido conexiones hasta ahora que ustedes digan, han podido confirmar que está siendo efectivo, más allá porque sabemos lo masivo que está siendo, la cantidad de gente que está interesada, ¿no? Ustedes sí están corroborando, mira, sí, sí vamos a ir, estamos construyendo estos enlaces, ¿no? Entre los potenciales beneficiarios y potenciales patrocinadores, Cecilia. Sí, exacto, sí, pero es importante también entender que la gran mayoría de las personas que están llegando, que están pudiendo venir, tienen patrocinador conocido, alguien, miembro de la familia o alguien conocido y esas personas están yendo directamente al sistema del gobierno federal de los Estados Unidos, el patrocinador, tanto que el beneficiario, se están conectando de esa manera. Welcome Connect se trata específicamente de las personas que no tienen contacto aquí en los Estados Unidos y los patrocinadores, las personas que quieren ayudar, que no pueden nombrar a una persona nicaragüense o venezolano o cubano o haitiano específicamente. Los que quieren ayudar sin conocer a una persona que quieren traer, están usando Welcome Connect. Y así que Welcome Connect es el sistema para las personas que no tienen a alguien conocido para ser patrocinador. Total. Esta misma falla, siguiente pregunta, ¿la han tenido con, por ejemplo, Ucrania, cuando empezaron el programa de Ucrania? Bueno, el programa con Ucrania no tenía el mismo demanda porque mucha, mucha gente de Ucrania salió antes de la creación de la creación de la creación de este programa. Así que no tuvimos los mismos problemas y claro que las complicaciones de hacer cuatro países a la vez fueron mayores o más grandes, pero sabemos que el apetito para ayudar existe aquí en los Estados Unidos Y estamos especialmente trabajando en la comunidad latina, en la diáspora de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití, para asegurar que la comunidad sepa que existe esta oportunidad para patrocinar a un migrante, una persona que necesite este tipo de ayuda. Y es por eso que estamos pidiendo que en la comunidad puedan usar al sistema Welcome Connect para ayudar. Perfecto. Perfecto, Cecilia. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. A ver, ¿lograron registrarse personas este 15 de marzo pasado? Porque muchos me decían, no pude registrarme, no pude registrarme, pero a pesar de las fallas, yo quiero que me confirme si lograron hacer registro de personas. Sí, puedo confirmar que cubanos, haitianos, nicaragüenses, venezolanos sí pudieron acceder a la plataforma y completar el número de registros previstos. Sí, así que aunque tuvimos problemas, muchas personas sí pudieron acceder al sistema, pero sabemos que hay que asegurar que el sistema está segura y que funciona el 18 de abril. A ver, la siguiente pregunta. ¿Cómo es el proceso para que un patrocinador se registre? Hablando precisamente de que ahora están dando prioridad e impulsando. Y si usted está quizás allí viendo esto y tiene un estatus que le permite ser patrocinador, lo puede hacer. ¿Cómo es el proceso para que se registre? Porque es que hay que identificar algo y hay que aclararlo. Welcome no es el parol en sí, porque las personas muchas veces tienen esa confusión de que, bueno, me voy a registrar con Welcome, es como que si yo aplicara el parol. No, Welcome es una herramienta. Yo quiero que Cecilia me ayude a confirmar esta información y a ratificarla. Es una herramienta que permite encontrar a potenciales, vamos a decir, emparejar o hacer match a potenciales beneficiarios con patrocinadores. Y que ya una vez que hayan hecho match, entonces el patrocinador es el que inicia el proceso entre IBCIS, que es migración, ¿no? Cecilia. Sí, bueno, exactamente. Y las personas elegibles para patrocinar incluyen cualquier persona de los Estados Unidos que está aquí en cualquier estatus legal. Es decir, ciudadanos, residentes permanentes, personas con el TPS, personas con cualquier estatus legal son elegibles para patrocinar. Pero más importante es que en el sitio de internet de welcome.us o connect.welcome.us, hay una página de preguntas frecuentes que explica exactamente quién puede patrocinar y cómo funciona el proceso. Y ahí se encuentra cada tipo de preguntas con las respuestas porque sabemos que hay mucho apetito para entender exactamente cómo funciona este sistema. Pero como Ricardo acaba de decir, el sistema de welcome.us es una parte pequeña de todo el programa de dar visas humanitarias a las personas que quieren venir de estos cuatro países. La gran mayoría tienen conexiones aquí en los Estados Unidos. Los patrocinadores son personas que pueden nombrar una persona en el país que quiere patrocinar. Para los que no tienen ese tipo de conexión, hemos creado welcome.us, welcome.connect, para ayudar en encontrar, en hacer un match entre patrocinador y una persona que quiere venir. Y ese sistema es más pequeña que el sistema entera del gobierno federal estadounidense. Y en el sitio de internet hay toda una serie, toda una página de las preguntas típicas sobre cómo funciona, quién califica y cómo funciona el proceso. A ver, parte de la pregunta que se cortó al final, pero era como que si también están ustedes aceptando organizaciones que quieran patrocinar o solamente particulares individuos. Sí, bueno, es el gobierno estadounidense que está aceptando y sí, la respuesta es sí, una organización puede patrocinar. Si quieren dar la ayuda de ayudar a una persona a venir y ayudarle en conseguir vivienda y trabajo y ayudar con aprender inglés y todo eso. Si puede ser un grupo, puede ser una organización, no tiene que ser un individuo. ¿Y cómo se registraría? Igual a través de la plataforma de welcome, se pueden conectar y registrar como organización también. Sí, y puedo, si quieren, podemos invitar a mi colega, Kit Trainer, para contestar y yo voy a traducir. Ok. Kit, Ricardo está preguntando si grupos y organizaciones pueden actuar como sponsor, y si así, ¿cómo se maneja el sitio web? So, this is a great question, and the answer is yes. Groups of people and organizations can sponsor newcomers. In terms of Welcome Connect, we would have one individual build out a profile on Welcome Connect and make mention of all of the great support that other members of the community or the organization might have alongside the individual who fills out the profile on Welcome Connect. Okay, let me translate. So, sí, es una súper buena pregunta, y la respuesta es sí, un grupo puede patrocinar, y la manera de manejar el sitio de internet es que un individuo que es parte del grupo hace la solicitud y puede mencionar en la solicitud que tiene todo el apoyo de un grupo y de otras personas. Así que así es la manera de manejar el sitio de internet. Go ahead, Kit. In terms of filling out the USCIS application I-134A, there's instructions about how to fill it out as a group or an organization on our website at welcome.us. you'll find a guide to the humanitarian parole application in English, Spanish, and Haitian Creole. Para llenar la solicitud oficial del gobierno federal, hay instrucciones sobre qué exactamente el individuo debe poner para reflejar al grupo, y esa información se encuentra tanto en las instrucciones del formulario federal y también en las preguntas frecuentes en el sitio de internet de welcome.us. Thanks, Kit. Perfecto. Muchísimas gracias. Para que las personas también conozcan, Kit es parte del equipo de welcome.us, ¿no? Particularmente, ¿en qué área está ella? Sí, Kit es parte clave del equipo de welcome.us, haciendo conexiones con el resto del mundo de organizaciones que apoyan a inmigrantes y también como experta en estos procesos. Ok, a ver, yo quisiera que empecemos a contestar ya concretamente preguntas en redes sociales. Esto quizá va a ser más breve, pero yo sé que algunas personas ya quizá saben algunas de estas respuestas, pero otras no. Entonces es importante que vengan de Cecilia y responderle a usuarios que tienen todavía dudas, ¿no? Entonces vamos a ir colocando en pantalla algunas de las preguntas que ustedes nos han hecho llegar. A ver, Bulmarify desde YouTube dice, ¿después de registrar se puede acceder en cualquier momento? Acceder, es decir... Volver a entrar al sistema, me refiero. Sí, sí, sí. El sistema está disponible. Bueno, el sistema federal está disponible cada día. El sistema de welcome.us se abre solamente el tercer martes de cada mes para manejar la demanda y asegurar que no tenemos tantos solicitantes que no van a poder hacer un match con un patrocinador. Así que el sistema oficial del gobierno estadounidense está abierto todo el tiempo. Yo creo que ya se refiere más a que una vez que se registre como potencial beneficiario, si después ya tiene acceso a entrar al sistema para poder hacer como interactuar y poder buscar patrocinador. O sea, eso no tiene que esperar un martes, no. O es solo para el registro el martes, solo para el registro. La fecha para registrar es solamente para registrar. Una vez que una persona está parte del sistema, tienen acceso todo el tiempo. Ok, vamos con la siguiente pregunta. A ver, de YouTube también. Alberto Lefruy dice, ¿para buscar un patrocinador puedes entrar todos los días y ver los que están ya disponibles? Me imagino que tiene que ver con que ya está registrado y quiere hacer un match con un patrocinador. Una vez registrado, sí, el sistema está disponible. Solamente hay una puerta para entrar el tercer martes de cada mes para poder manejar la cantidad de personas que están buscando patrocinadores y no dar esperanza falsa en sugerir que una persona está en el sistema sin suficientes patrocinadores. Es por eso que estamos manejando la entrada para no tener demasiados y dejarlos sin ayuda. Ok, siguiente pregunta desde YouTube. Tania Chacón dice, por error claramente, por no hablar inglés, me registré, pero no deseaba, soy cubana, en vez de beneficiaria fue como patrocinador, se registró, cometió un error, en vez de beneficiaria como patrocinador. ¿Me traeré algún problema a esto? Que registró como patrocinador y no beneficiaria. En vez de beneficiaria. Pensó que esa era la opción para beneficiaria, se registró como patrocinador. ¿Cómo? ¿Qué tiene que hacer allí? Creo que hay que registrar de nuevo porque el sistema es diferente, pero voy a, para asegurar, vamos a hacer esa pregunta a Kit. So Kit, the question here is, the person who was registering from Cuba, registered as if she were a sponsor rather than a beneficiary, and she's saying, is this a problem? My initial response was that she would probably need to re-register, but I wanted to double-check that with you. Yeah, she should receive an email from the Welcome Connect team that says the same thing, that she will need to re-register as a beneficiary on the 18th of April. Yep. Entonces, la persona que hace la pregunta probablemente recibió un email del equipo de Welcome.us diciendo exactamente esto, de que hay que registrar de nuevo como beneficiaria el 18 de abril, que es el tercer martes de este mes. Ok. Sé que ya se acaba un poco tu tiempo, que hiciera, como que quiero que incluyamos la mayoría de preguntas posibles, porque es una oportunidad y veo que agradezco tu tiempo, Cecilia. A ver, otra pregunta aquí, desde YouTube. Jenny Smiley Sánchez dice, buenas noches, quisiera saber si eres aprobado por el patrocinador, ¿cómo se le informa al beneficiario? O sea, me imagino que si hacen match con el patrocinador, se le informa como se le informa. Esa información llega por email. Llega por email, perfecto. Siguiente pregunta. ¿Tengo que tener pasaporte vigente para participar? Soy venezolana, dice. Creo que la respuesta es sí. Vamos a hacer la pregunta a Kit otra vez. Kit, the questioner is asking if, do they have to have a passport, a current passport, in order to participate, this person is venezuelan, and the answer is yes. They have to have an eligible passport, eligible for travel, and we recommend that you check the USCIS website for those definitions. Yeah. Uno tiene que tener pasaporte que le da elegibilidad para viajar y el sitio de internet del gobierno de USCIS.gov tiene más información. Perfecto. Bien. Siguiente pregunta. A ver, de YouTube también. Buenas noches. Me gustaría que por favor me orientaran. ¿Qué podría poner la pregunta? Si mi familia tiene necesidades especiales. ¿Para qué aplica esto? Esto es especial. No es que necesiten trasladar algo en particular. Es necesidades especiales. Si la persona es discapacitada o algo, ¿no? Solamente confirmar esto. Una manera de describir una desabilidad. Perfecto. A ver, de YouTube, Ana Pinto, ¿por dónde se crea el usuario? Me imagino que se refiere al usuario, a crear el usuario para registrarse, me imagino, ¿no? Sí, no entiendo bien la pregunta. Me imagino que estará preguntando por dónde registrarse. Yo estoy poniendo aquí en pantalla, ¿no? Desde aquí usted puede saltar a la plataforma de Welcome Connect. O sea, directamente está el link en pantalla por si tiene alguna duda. Emily Cacique de YouTube. ¿Puede alguien más inscribir a un familiar que desee tener patrocinador o solo puede ser el interesado, el que se inscriba? Tiene que ser la persona interesada directamente. Ok. Siguiente. YouTube. Neil Rafe. No sé, no sé cómo crear el perfil. No sé cómo hacerlo, no lo consigo. Bueno, si ya tú, esto yo lo puedo responder porque yo ya tengo un tutorial que Welcome Connect me mandó un tutorial y está en YouTube. Y si usted logra registrarse, la forma en ese tutorial, Ricardo lo dice, y ahí está el paso a paso. Y si no llegamos a su pregunta, otra vez, en el sitio de internet de welcome.us, hay una, todas, una serie de preguntas con respuestas y esas son las preguntas típicas. Sí. ¿Sabes cuál es el VPN que se usa en Cuba? Porque en Cuba parece ser que no los dejan acceder, ¿no? Bueno, no sé cuál es el VPN, pero lo que sí sé es que el sistema ya funciona en Cuba. Hemos arreglado algo. Ok. Perfecto. De YouTube. Hola, muchas gracias por este video. ¿Sabes si algún patrocinador registrado puede seleccionar un beneficiario directamente o es que te lo asignan? Dice. Es decir, sí, el beneficiario puede seleccionar patrocinador, pero no al revés. Es decir, es importante tener en manos del beneficiario la opción de escoger. Sí, ya dos minutos para cerrar. Instagram. Este usuario pregunta, si tenemos residencia permanente en otro país, ¿podemos aplicar a esta opción? Es decir, bueno, residente permanente de otro país no puede ser patrocinador. Es decir, uno tiene que ser o residente permanente o ciudadano o con TPS o algo, un estatus. Sí, sí, sí. Y si es beneficiario, me imagino que si es beneficiario, ahí son las normas de USCIS, no de Welcome Connect, porque Welcome Connect es una herramienta simplemente. Y tengo entendido que si eres residente permanente no, a menos que seas familiar directo de alguien que sea elegible, ¿no? En todo caso, puedes ser colombiano, ser esposo de una venezolana y cambia la cosa, ¿no? ¿Puedo registrarme a mi sobrina conmigo? Imagino que de una vez en el mismo grupo, cuando se hace el registro. Creo que sí. Otra vez voy a parar. Ok. But the question is, if someone's registering, can they register a nephew or a niece with them as part of their family group? So in order for an adult to travel with a child underneath this program, they have to be the legal guardian. I have to report that says so. Ok. Perfect. Así que uno tiene que ser legalmente responsable para el joven como padre o algo oficial. Esto es importantísima esta pregunta. Si soy solicitante patrocinado por Welcome.us y soy aprobada, ya no tengo que hacer nada por USCIS. Cecilia, vuélvelo a decir tú. Let me call in Kit for the answer. So the questioner is, I am an applicant to be a sponsor through Welcome.us, and if I'm approved, do I not have to deal with USCIS now? It's a great question. We are a pre-platform, if you will, that exists before you submit an application to USCIS and a reminder, I think what we did, Cecilia, is that we've got that guide to the humanitarian parole on our website. Yep. Es decir, somos una pre-plataforma, es decir, hacemos el match y de ahí pueden comenzar el proceso por USCIS. Y hay todas, todas esas preguntas están también en el sitio web. Perfect. Se tiene que hacer desde USA o desde el país donde están, donde estás como beneficiario de preguntar a esta persona en TikTok. Puede ser en cualquier lugar, ¿no? La aplicación. Sí, se puede hacer la aplicación en el país donde uno está. ¿De dónde estás? Sí, sí, sí. Cuando voy a poner mi país, me sale. Los siguientes campos contienen errores en términos y condiciones. Yo imagino que esto estaba dando, el error que estaba dando, esto creo que fue parte del error que dio, porque no estaba disponible la plataforma. Esto fue el 15 pasado. Ahora, recordemos, el 18 de abril, el tercer martes de Cámez se va a volver a abrir la plataforma. Exactamente. Venezuela, yo logré entrar, pero no pude culminar mi registro, pues el espacio del código postal no me lo aceptó, dice este usuario. Bueno, vamos a preguntar. So, Kit, this person got in, but couldn't finish their registration because the zip code, it didn't accept their zip code. Oops, you're muted. Is this a sponsor or a beneficiary? No sabemos si la, I'm not sure we know, the questioner didn't indicate whether it's the zip code of love. Si fueron, si fueron beneficiari, en todo caso, debe colocar código postal igual. So, I'm not sure why this would have been a problem, Cecilia, so I think we should answer the question being like, please email the Welcome Connect team for problem solving on this particular case. No entendemos exactamente la pregunta, así que un email al equipo de welcome.us y podemos contestar esa pregunta. Perfecto. Sí, bueno, lo otro ya está, yo creo que esta es la última. Términos y condiciones, no se puede abrir por el CAPTCHA. Bueno, yo creo que esto está vinculado con problemas técnicos que ocurrieron la vez pasada. Sí. Entonces, ya ustedes están trabajando en solucionarlos, ¿no? Sí, hemos trabajado duro para solucionarlo y tenemos la esperanza de que el 18 ya todo va a ser arreglado y personas no van a tener el problema con el sitio de internet. Y también que vamos a mejorar la seguridad para asegurar que no tenemos el problema con las personas que están tratando de hacer fraude, ¿no? De hacer daño usando esta plataforma. Se me había pasado esto. Esta persona logró registrarse, llegó hasta la parte satisfactoria del perfil. ¿Y ahora? Y ahora. Ahora es la oportunidad para hacer match con un patrocinador. Y es por eso que estamos reclutando. Y si las personas estadounidenses están viendo este video, pueden ir a welcome.us para ser voluntario, para ser patrocinador. Es la necesidad. Existe y es importantísimo hacer lo que se puede. Bien. Muchísimas gracias, Cecilia. Gracias por tu tiempo. Y vamos a esperar. Entonces, cada tercer martes de cada mes vamos a estar monitoreando. Está pendiente de cuál es la situación. Esperemos que el tema técnico mejore y cada vez puedan registrarse más patrocinadores y más personas puedan beneficiarse de esta herramienta. Cecilia, bueno, te iba a preguntar un mensaje final, pero creo que ya lo dijiste en la invitación, ¿no? A registrarse como sponsors, ¿no? Exactamente. Gracias por este servicio. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Bien. Conversamos con Cecilia Muñoz, quien es copresidenta de welcome.us. Esta plataforma en sí tiene la herramienta Welcome Connect, que ayuda a encontrar, a hacer match o emparejar potenciales patrocinadores con potenciales beneficiarios para el parol humanitario. Tuve la oportunidad de conversar con ella directamente aclarando precisamente dudas que yo pude recopilar primeramente que hice yo y otras que hicieron los usuarios. dudas que son comunes y que me han hecho saber a través de las redes sociales. Así que creo que fue bien útil y se aclaró bastante la información. Y si usted llegó hasta aquí, yo le pido que comparta este video porque así vamos a aclarar dudas directamente desde la fuente original y esto es clave, es importantísimo. Y al mismo tiempo, pues, lo tenga en cuenta para aplicar este 18 de abril y si lo está viendo después del 18 de abril, se va a correr, como estamos diciendo allí en el banner inferior, el día en que se habilita el sistema para el registro, para que se pueda registrar como potencial beneficiador para el tercer martes de cada mes por cuestiones de capacidad, cuestiones técnicas. Lo dijo Cecilia también. Así que yo les pido que compartamos esto para que llegue a la mayor cantidad de personas y las personas puedan estar informadas, aclarar sus dudas y puedan tener la oportunidad de, de si son potenciales beneficiadores, aplicar. Y si usted es potencial patrocinador, como dice Cecilia, puede ser un individuo o una organización, puedan aplicar para beneficiarte. Importante, una cosa es Welcome Connect, que es esta organización, una non-profit, es una organización que está ayudando a conectar potenciales beneficiarias con potenciales patrocinadores. Y otra cosa es USCIS, que es migración, que es el ente rector que establece el parol por el que debe hacer el proceso una vez que usted consiga un potencial patrocinador en esta plataforma. Así que bueno, les deseo todo el éxito del mundo a las personas, que aquellas personas que quieran registrarse puedan hacerlo satisfactoriamente. Yo sigo a través de mis redes sociales brindando información. Ricardo lo dice. En Instagram, en TikTok, en Facebook, a través de mi canal de YouTube y Twitter pueden seguirme para estar informados sobre el tema del parol humanitario, pero también sobre temas migratorios en los Estados Unidos en general. Si estás en YouTube, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Y si estás en cualquier otra red social, sígueme a través de arroba Ricardo lo dice. Será hasta una próxima oportunidad. Un abrazo. Se les quiere.